¡Suscríbete al canal! 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 He hecho COVID también, tengo una de Ricardo Gajón y la mujer de mi vida De Ricardo Montanés, perdón Es una hermosa canción Que están en cue todas esas canciones Pero todavía no tengo COVID junto con otros artistas Claro que sí, ¿sus títulos de las canciones suyas más sonadas cuáles son? Bueno, ahora mismo estamos sonando el teléfono El teléfono está sonando fuertemente También tenemos en cue ahí, ¿Cómo quieres que te olvides? Una hermosa canción que la tenemos en tambal Esperando que me cojan el teléfono Cuando cojan el teléfono nos resuelto ¿Cómo quieres que te olvides? Bueno, Rafi, un fragmento de la canción El Teléfono El teléfono El canto Dice así ¿Por qué no me contesta el teléfono? ¿Qué te está pasando conmigo? Estoy pensando lo peor de ti Parece que tienes algo escondido No sé qué misterio tienes tú Que siempre te llamo y no contesta Quizás has perdido la señal Tú sabes, siempre hay que hablar de señal cuando no estoy contento Claro que sí Tiene una historia que inventar Claro que sí, naturalmente Bueno, bachatero, merenguero ¿Cómo la va con la salsa? Que también es un ritmo tropical, muy nuestro, latino Bueno, me gusta la salsa La escucho, pero todavía no estoy empapado en la salsa ¿Sabes? Pero me gusta, me gusta escucharla ¿De los clásicos salseros cuál es el que más les simpatiza? ¿De los clásicos salseros? Bueno, los salseros clásicos Bueno, hay uno que le dicen el gallo Ah No sé Tito Rojas, ya se nos fue Sí, prácticamente murió, pero es un ídolo Así es Y de su tierra, precisamente, un artista que falleció el año anterior Johnny Ventura Ah, Johnny Ventura Ay, 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 es un tremendo artista Una autoridad dentro de la música, tanto la salsa como el merengue Tanto la salsa, merengue, bachata, bolero Esa era, esa era, esa era completamente Anthony Río, que Dios lo tenga en gloria Y otro grande que también se fue, Johnny Pacheco Ah, Johnny Pacheco, sí Un tremendo empresario Así es Ya lo sabe Vale, Rafi, muchas gracias por estar con nosotros aquí en las pantallas del Canal Oceta Producciones Y en la emisora www.lasuperiorestereo.com Bueno, gracias a usted por la invitación Gracias a todos, gracias a mi gente Así es que estamos siempre, estamos disponibles a las órdenes Con todo gusto, Rafi Muchos éxitos Bendiciones, gracias igual Amén, muy amable Es Rafi Sosa con nosotros aquí en el Canal Oceta Producciones Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima Gracias a todos